Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Antes de continuar, nosotros aclaramos que como medio de comunicación no hacemos encuestas. Luis Afinaderes se consolida en la primera posición con un 55% más 6% de voto probable. Decide el expresidente de la República, Leónel Fernández, con un 29%. Y Abe Martínez, candidato del PLD, alcanza un 8% y un 9% aún está indeciso. Conviene al adelantado. Según la encuesta Sondeos, hace varias semanas, el presidente de la República y candidato oficialista a la reelección, Luis Afinaderes, subió otro escalón en la encuesta. Así lo ratifica un estudio de sondeos. Una consultora pionera en mediciones online, entre el 12 y 20 de marzo, hizo un levantamiento en las 32 provincias del país. Más o menos un 2.2% de margen de error. Gracias amigos por secretar la noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.